¡Oh, mi Dios! ¿Y tú qué? Llegas de haber estado en la cárcel. Olvidaste de nosotros. Y ahora llegas y quieres darme consejos. ¿Tienes cuánta falta me hiciste para poder ser feliz? Desde que llegó el día en que entendí que ya no me importabas. Que ya no te necesitabas. ¡No me digas así! Yo cometí ese tipo de errores. Por eso no pude estar contigo. Mi pequeña que amo tanto. No te pude ver crecer. No sabes cuánto me arrepiento. Pero nadie más que yo soy el responsable de todo lo que me ha pasado. Tan solo alguien me hubiera dicho lo que... Porque en este momento estoy tratando de hacerte ver. No habría cometido tantos errores que he pagado tan caro. De verdad me amas. De verdad, mi amor. Eres mi hija. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. No hagas esto. Te amo más. ¡Bravo! ¡Bravo! Papá, se me asiste mucho, me extrañé mucho. Bueno, mi muñeca, mi pato. Mira, mi amor, yo te traje estos aretes, estas joyas. Para que las luzcas como la bella mujer que eres ahora, mi amor. Son pequeñitas, ¿verdad? Son pequeñitas, finas, pero fueron de tu abuelita, mi amor. Y ella me las heredó cuando cumplí mis quince años. Gracias. Y por eso ahora son tuyas, mi amor. Y recuerda que si a lo que tienes te atienes, pues no envidiarás otros bienes. ¿O no? ¿O no? ¡Bien! Ay, qué bonito. Lugar. ¿Verdad? Está padre, ¿no? Ay, sí. Me encanta. ¿Qué haces aquí? Me enteré de la fiesta de patito y no quise perderme la oportunidad de verla tan bonita. Es que yo no sé hacer cosas buenas. Cuando lo intenté todo me falló. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? Es que lo único que ha amado es a Johnny. Fue horrible, papá. Por lo de Kimberly. Pero ese asunto ya está arreglado, ¿no? Pero es que ahora creo que quiere conquistar a Patito. Me va a volver a quitar lo que es mío y yo no lo puedo permitir. Eso no es verdad, Anto. Te quiero a ti. Pero bueno, con ganas de ser feliz. ¿Y qué hacen aquí? Bianca, nadie te puede quitar lo que es realmente tuyo, mi amor. Entonces, ¿ustedes iban a quedarse juntos? Pues sí, nos amamos. Y queremos darles una vida de honestidad y felicidad. ¿Por qué? ¿Qué te parece? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres cambiar? Señoras y señores, ahora viene el banquete. Espero que disfruten la cena. Y con esa cenita vamos a ver un video de Patito. Espero que la disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, después de la comida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es más, déjale, hablo a Iker y no sé si se le aviso. Sí. Bueno. Ok, perfecto, ya voy por allá. Bueno, me tengo que ir. ¿A dónde vas? Es un asunto de Mateo. ¿De qué o qué? Una sorpresa, no les puedo decir. Al ratito nos vemos. Bye. ¿Qué se traen? No sé, pero yo también tengo algo que hacer. Ahorita nos vemos. Yo voy contigo. Estás chismosa. Ay, no. Sí, si de eso se trata. ¡No, Lucy! ¿Cómo va la vida? Creo que ya me metí en una peta, mamá. Más bien ya te apretaron, hija. Estos ya están a punto de echarse un dalo por ti, mi amor. No, mamá, no me dio gracia tu chiste. Ah, pues perdón, hija, la verdad peca, pero incomoda, ¿eh? ¿Eh? Pues creo que hoy te vas a tener que decidir. No, no. Pues sí, ya creo que sí. Mateo. Te amo con toda mi alma. Yo también te amo. Gracias, mami. Porque yo sé que todo lo que hiciste fue por ahí y por mí. Para que no nos faltara nada. Ay, mi hijita. No te la lleves a lo oscurito. Mami, mami. Dile que a lo oscurito va. Y no me hayas pegado con ella, ¿eh? ¿Podrás quererme como soy? Más bien, ¿cómo vas a ser desde ahora? Lo voy a intentar. Siempre te amaba. ¿En serio? Y te voy a ayudar a ser feliz si me dejas. Pero nunca dejes de ser divina. No, pero portándome bien, ¿no? Exacto. ¿Ya pusieron música para bailar? ¿Y todavía hay gente cenando? No, qué importa. Vamos a aprovechar. Además, hay que abrir pista para que se diga, ¿sí? Vamos, compadre. Vamos, compadre. Vamos. Me concedes esta pieza. Es de las que quieras. Uy, patita, todo está hermoso. Y tú más. Claro. Todos estamos con la boca abierta porque, no sé, pareces como una muñequita. Gracias. La verdad no puedes pedir nada más. Pues, tengo un último deseo. Espero que sea lo que estoy imaginando. ¿Mateo o Giovanni? No soporto estar en este lugar. Pues, yo menos. Mira. ¿Qué? Bianca ya está bailando con Carlos. Uf, la perdí para siempre. Salud por nuestra soledad. Salud. Ah, veo que aquí hay lugar. ¿Me puedo sentar? Claro. Qué amable. Y van a ser mucho más amables conmigo ahora que venga a visitarnos como agente de la CIA. Sí. Sí, de la CIA. Me contrataron. Ay, estoy súper emocionada. Y voy a necesitar asesoría en casos de estafa. ¿Sí? Sí. Vamos. Ay, baila conmigo, Pablo. Sí. Ay, vamos. A bailar. Te encargo la bolsa. ¿Sí? Ay, vamos. Voy a ser asesor de la CIA, como DiCaprio. Ajá. Sí. Salud. Por mi soledad. ¿Salud? ¿Bailamos? ¿No? La busqué en el baño y no está. Encuentra a Antonella, por favor. Súper urgente. Tío, ahí está. Ya era hora. ¿Y no vas a ir con ella? Ven tú y dile que se prepare. ¿Para qué? Solo dile eso. Él entenderá. Por favor. Bueno, ok. Ahora voy. Antonella. Oye, Giovanni me mandó a decirte que te prepares. Pero, pero, ¿qué se traen, eh? Giovanni. A ver, a ver, ¿qué pasa? Sorry, pero es que hay algo que tengo que hacer. Por favor, Antonella, acuérdate de lo que acabamos de hablar. Y piensa muy bien lo que vas a hacer. Ey, 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 ey. Vayan al escenario por atrás. Sin llamar la atención. Ahorita todos están distraídos. No tratamos en entrar. Venga. O sea, es que ya lo pensé. Confía en mí, Johnny. ¿Y mi beso? Permiso. Ay, Mateo. Pris, o sea, es que tengo que hablar con ti. Ahorita no puedo, Anto. O sea, créeme, es algo súper importante. Además, te conviene. ¡Au! ¡Ah! ¡Ay, ok! Perdón. Ay, Mateo, qué bueno que te veo. Prepárate porque ya, ya vamos. Sí, sí, sí. Solo espérame tantito, ¿sí, Corina? Bueno, pero, por favor, no te tardes. Sí, sí, te prometo que voy a llegar. Sí. ¿Qué quieres, Anto? Ah. El tío ya le dijo recado. Ya vi. Gracias. Ay, por eso me encanta. Oigan, ¿dónde está Mateo? No, o sea, por ahí debe andar. Igual al ratito lo vas a ver. ¿O sea que ya te decidiste por Mateo? Ah, pero mañana no la presiones, al ratito decide. Ay, Catamín, sí que eso era lo que querías. O sea, que se decida por Mateo en lugar de Giovanni, pues sí. Pero no que se sienta presionada. ¿Quién te entiende? Ay, se fue la luz. ¿Qué pasa? Ay, no. ¿Dónde está Mateo? Seguro no tarda. ¿Y tú qué haces aquí? Tiene que dejarme el escenario. Mateo no va a llegar. No, no, nosotros tenemos una canción para Patito. ¿Esta? Le dio miedo. No va a venir y yo la voy a interpretar. ¿Se quedan o me dejan con mis citaristas? Se preguntaron qué está pasando. Pero por favor, les pido que se vayan a sus asientos. Ya, ahora van a salir porque... Gracias. Les quiero decir que hay una sorpresa muy especial para la quinceñera. De parte de alguien que la ama con toda su alma. ¿Quién será? Oigan, ¿qué vamos a hacer con... No, no sé, yo ya no entiendo nada. Pero ¿dónde está Mateo? No sé, de pronto Giovanni tiene la razón. Y Mateo se apanicó a la mera hora, ¿no? Ay, mira, yo con él lo voy a tocar aunque Mateo lo haya dicho. Mateo tampoco. Vas a ver qué sorpresa tan lindo. ¿Quién es Mateo? La verás. O sea que tú algo sabías. Sí, tú algo sabes. Eh, sí, que ya nos vamos. Suerte, papi. Gracias. ¿Listos allá adentro? Por favor, un fuerte aplauso. No, no, no. Este... Ahora sí te pasaste, Giovanni. Yo la voy a cantar. ¿Quieras o no? No lo creo. Pues yo sí. No. Vamos a coger. Llévenselo, por favor. Vamos a... Ay, Patito, yo sé que te va a encantar. Y estoy muy, muy feliz por ti. Por favor, disfrútalo. Gracias, Karina. Gracias. Un, dos, tres, catorce. Un, dos, tres, catorce.